Bueno, como todo es democracia, el pueblo creo que necesita un verdadero cambio y pienso que hoy se va a dar. La derecha y la izquierda es claramente por estos dos candidatos y esperemos que la ciudadanía sea consciente, reaccione a lo que está pasando. Las cosas que pasan en nuestra tierra, en el Puyo, son muy diferentes a lo que pasa en la sierra y en la costa. Creo que el país está en una crisis social, cultural y de trabajo. Creo que esto va a decidir qué mismo queremos para nuestro país. Usted ya viene con el voto ya asegurado. Siempre, siempre. Creo que nosotros tenemos cinco dedos y ya. Todo bien, lo más democrático que se ve y prácticamente creo que estamos nosotros haciendo lo mejor por bien el país. Y creo que todo, ojalá que culmine hasta ahí, porque creo que ya la ciudadanía está ya cansada de tanta cuestión. Entonces, al menos de mi parte, todo bien. Más o menos, porque hay bastantes emplasticadores. Como ahora la situación está bien dura, igual hay que trabajar. Necesita la fuente de ingresos, no hay nada. ¿Quién no más trabaja aquí en este pequeño emprendimiento que tiene? Mi hija y yo. Nosotros siempre nos dedicamos a emplasticar. ¿Sí salen con los puestos de 25 centavos? Es que ya no hay de otra. Tenemos que cobrar a 25 centavos. Más o menos cobramos a 50 horas 25 centavos. Porque hay bastantes. Eso quisiera que nos ayuden, porque hay instituciones, por ejemplo, que les mandan a emplasticar adentro. En la universidad estatal hay que emplasticar adentro mismo y eso no es justo. Tenemos que, así como nosotros emplasticamos a las afueras, tienen que ser todos. No dar privilegio solamente a unas personas. Para que tengan su estado de ganar. Claro, así es. Sí hay para mí y para otras personas, pero hay otras personas que le mandan adentro a emplasticar. Eso no es justo. Mi nombre es Dani Luna, soy coordinadora de mesa de las cinco juntas femeninas del Colegio Primero de Mayo. Estamos aquí realizando desde la mañana, desde las seis y media están los miembros de la junta receptora del voto. En lo que es la fase de instalación, a las siete de la mañana la fase de votación, que estamos hasta el momento. Hasta las cinco de la tarde. Eso es lo que puedo decir. Está todo tranquilo. Los miembros de la junta receptora del voto están realizando su trabajo adecuadamente. Nosotros estamos supervisando lo que es ese trabajo. Con normalidad. Sí, con normalidad. ¿Hasta las cinco de la tarde? Sí, hasta las cinco de la tarde es la fase de votación. Después de las cinco de la tarde empieza la fase de escrutinio. Bueno, eso. ¿Y cómo están con la ayuda, por ejemplo, para personas no videntes, personas con discapacidades? Claro, como pueden ver al principio del recinto a la entrada, existe la mesa de atención preferente, que es específicamente para las personas con discapacidad, que ellos pueden acercarse, que tienen a veces poca movilidad, así, pueden acercarse y realizan el voto de la mesa de atención preferente con la persona que está ahí. Sí, estamos aprovechando la oportunidad que estuvo en las elecciones, estamos haciendo un poquito de emplasticar, gracias a la ciudadanía que nos está dando los documentos para poder hacer. ¿Desde las ocho de la mañana en adelante hasta las cinco de la tarde van a estar ustedes aquí? Sí, vamos a estar a cumplir hasta que se cierren las elecciones, aquí estamos. Gracias.